Yo me acuerdo que Pedro Engle siempre me decía cuando yo busqué su consejo y su ayuda en algún momento ¿Después de? Sí, tranquilo me decía, todo va a pasar Y de ahí viene la primera persona que me dice, tranquilo, todo pasa Cuando tú sentís que el mundo se te viene encima y no hay forma Y tú lo único que quieres es como seguir sufriendo más No, efectivamente todo pasa Pero cuesta entender que eso va a ser así ¿Y qué te pudiste apoyar en ese momento o en esos momentos? No me apoyé, y ahí está el problema No busqué nunca consuelo, no busqué nunca refugio Quizás lo peor fue haberse alejado de la familia Y ahí quizás una de las principales lecciones de la vida tienen que ver con eso Tienen que ver con haberse alejado de la familia Una de las cosas que yo aprendí hoy día es que la familia es primero que todo Y que ante cualquier momento o dificultad El solo hecho de cobijar mi cabeza en el hombro de mi mamá Va a ser el mejor alivio Y hoy eso pasa Y hoy eso pasa ¿Te sientes completo, lleno con eso? Como que, como logrado, no sé Sí, porque finalmente esa sensación que yo tenía oculta en mi memoria De la infancia, abrazado a mi papá, abrazado a mi mamá, corriendo por el campo Eso lo estoy, o sea, ese recuerdo vi de hoy Cuando finalmente logro estar con ellos y logro compartir con ellos el día a día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!